Entonces, el señor investigador Fanger se inventa, como les contaba anteriormente, una nueva forma de poder calificar las condiciones de confort de un espacio. Y entonces aparece, y eso se convierte en la ISO 7730 de 1993, después de la cumbre de Río. Se involucran más factores. Entonces, este pequeño software se los voy a dejar para que ustedes lo utilicen de una manera, para poder calificar espacios. Entonces, es muy fácil de utilizar. Si ustedes saben qué temperatura del aire en el ambiente tienen, entonces, por ejemplo, yo estoy con 26.4 grados centígrados y yo tengo un proyecto cuyas superficies no han recibido la energía del sol, entonces están ligeramente más frescas, digamos que están alrededor de los 24 grados centígrados y una humedad relativa un poco más baja porque resulta que esa es la temperatura máxima del exterior. Entonces, una humedad del 50% con una velocidad de viento de 0,5 metros por segundo dentro del espacio y con una actividad sedentaria de una persona que no está haciendo una gran actividad y está vestida con un light business suit, o sea, tiene así una chaquetica ligera y un pantalón ligero, entonces está prácticamente el 5% de la población está insatisfecha. Entonces, un espacio es confortable cuando hay menos del 10% de personas insatisfechas. Cuando hay más del 10% insatisfechas, entonces ya la cosa empieza a ser más democrática y entonces el espacio puede estar juzgándose como inconfortable. Entonces, digamos que, fíjense que estamos a 26.4 grados centígrados, que según el cuadro de confort que les mostré anteriormente, pues estaríamos en condiciones de inconfort. Sin embargo, solamente tenemos un 5% de personas insatisfechas porque las superficies del proyecto están frías. ¿Qué pasa si nosotros le subimos la temperatura a las superficies del proyecto? Entonces, al proyecto le entró el sol a través de las ventanas y el piso se puso caliente. Entonces, fíjense que ya hay un 30% de personas insatisfechas. ¿O qué pasa si mantenemos las condiciones anteriores, más o menos son estas? Y entonces, el personaje está vestido de una manera mucho más robusta. Entonces, tiene el business suit, pero también tiene ropa interior térmica. Entonces, hay 26% de personajes que están insatisfechos. ¿O qué pasa si le quitamos la ropa y está completamente desnudo a esa temperatura, con esa velocidad del aire? Pues hay 96.7 personas insatisfechas porque están sintiendo frío. Pero si está desnudo, entonces ustedes pueden subirle a la actividad, ¿no? Entonces, si está slow walking, no, fast walking, no. Si están heavy work, Desnudo heavy work, ustedes podrán estar suponiendo que es lo que está sucediendo. Hay 61% de personas insatisfechas. Entonces, necesitamos por lo menos que el ventilador que está encima de la cama funcione. Entonces, ya a dos metros con segundo de velocidad de aire, que ya es lo que produce un ventilador del techo, entonces ya hay 26% de insatisfechas. ¿Qué podemos estar haciendo ahí? Tratar de satisfacerla de la mejor manera. Puede llegar a ser la estrategia. Entonces, es de gran utilidad del conejito este para demostrarle a los clientes que podemos estar en condiciones mucho más calurosas, con una velocidad del aire superior y con unas superficies frescas, podemos estar sintiéndonos bien dentro de un espacio. El principio de esta definición de confort es que nunca hay un 100% de personas insatisfechas. Siempre va a haber un grado de insatisfacción. Y todo depende de la cultura, de la edad, del sexo, etc. Entonces, es una herramienta que vale la pena. Esa es la ISO 7730. Ahí yo se las dejo aquí grabadas en el disco duro, en el favor, y se lo piden aquí a nuestra arquitecta venezolana para que se los pase. ¿Ves? Ya tienes trabajo. Entonces, ahí tenemos una serie de herramientas. Tenemos el Climate Consultant. Cuando no tenemos Climate Consultant, pues, Campesino Consultant. Estos personajes se conocen de memoria el lugar. Si de eso saben, ¿cuándo llueve? ¿Cuándo no llueve? ¿A qué hora sopla el viento de esta dirección? ¿A qué hora sopla de la otra dirección? ¿Qué tanta agua cae? ¿Cuándo hay que sembrar? ¿Cuándo hay que recoger? ¿A qué temperaturas puede estar llegando el ambiente? ¿Cuáles son las estrategias vernáculas para lograr unas buenas condiciones de habitabilidad? Listo. Entonces, esa es la oficina. Digamos que en la ciudad de Bogotá están cordialmente invitados. Ustedes ya van a ir a visitarme. Trabajamos todos, todos somos unos jóvenes arquitectos entusiastas del tema. Todos. ¿Qué hacemos? Entonces, hacemos lo siguiente. Leemos la sabiduría que está implícita dentro de las arquitecturas vernáculas. Para entender esas estrategias y aplicarlas a las arquitecturas eficientes de arquitectura contemporánea. No quiere decir que hacer la arquitectura bioclimática sea volver a hacer arquitecturas de este tipo. No es volver a hacer la maloca indígena, ni volver a funcionar como esta casa palafítica en la costa norte de Bogotá. O hacer esta casa de campesinos y haríes con esta chimenea de tiro. Hay varias estrategias implícitas y una gran sabiduría. Entonces, es una invitación a que volvamos a mirar todo eso que dejamos atrás. Estamos actualmente obnubilados por la tecnología. Entonces, un momentico, vamos a entender realmente qué es lo que es realmente tecnológico que nos puede estar aportando. Y cada una de estas tiene su sabiduría. Este niño iraní, por ejemplo, este campesino iraní, dispone este taco de paja al frente de la ventana y después viene y lo humedece. Y el viento dominante pasa por aquí y trata de evaporar o evapora gran parte de esa humedad y entonces en ese proceso de la evaporación el aire tiene que ceder energía y cuando ceder energía pierde temperatura. Entonces, aire acondicionado. Esto es una casa del eje cafetero colombiano. Entonces, tiene un espacio de circulación alrededor, tiene espacios de transición, por aquí están los depósitos, los baños, etc. Y finalmente en el núcleo de esa vivienda está el espacio habitable. Eso es lo que se denomina hoy en día como edificios de pieles compuestas. La maloca, por ejemplo, está latitud cero. El sol le cae perpendicular, entonces como le cae perpendicular, entonces es un gran sombrero con unos pequeños muros. Es un gran sombrero hecho con hojas de palma que tienen un coeficiente de transmisión térmica muy bajito. O sea, no dejan pasar el calor a través de su estructura. Y uno está debajo de una cubierta de este tipo y bajo un sol inclemente y uno pone la mano por debajo de la cubierta y el techo no está caliente. Todavía no se han inventado una teja termoacústica como la venden en el mercado con aislamientos térmicos, etc. que tenga las mismas condiciones de lo que tiene esta cubierta. Entonces, está ese gran sombrero, aquí hay unos palitos separados y dilatados para que el aire fresco que está sobre el piso pase a través de estas dilataciones y sea jalado por una diferencia de temperaturas que se produce aquí. Entonces, este aire sube, el aire caliente sube. El aire caliente sube y si uno le hace un agujero arriba, pues se sale. Si no le hace un agujero, no se sale. Generalmente, los arquitectos no le hacen agujeros a los edificios arriba. Ayer visitamos uno, un museo muy famoso de la Ciudad de México. Y arriba un calor terrible porque no había un agujero a través del cual puede estar saliendo el aire caliente. Entonces, sale el aire caliente y aquí hay una fuerza de empuje del viento dominante, una fuerza de succión porque el viento pasó por encima y aquí hay succión. Entonces, esto es un motor aerodinámico para mover el aire dentro de esa cubierta que ofrece una sombra de muy buena calidad. Y como sí saben cómo se mueve el sol, entonces disponen la cumbrera de la edificación, la alinean con la línea de los equinoxios, porque saben cuándo se produce el equinoxio. Y la estructura la disponen para que durante un cierto periodo del día, esta viga reciba el sol, otro periodo del día, esta reciba el sol y así sucesivamente. Y ellos miran para arriba y tienen un reloj. Entonces, conocen perfectamente el comportamiento de la astronomía solar. Y de alguna forma conectan la estructura y la forma de disponer de sus malocas, la conectan con el cosmos. Y esa es otra cosa que se nos olvidó a nosotros. Ya nuestras arquitecturas están completamente inconectas con lo que sucede allá arriba. Y la maloca es completamente biodegradable y se pudre, la utilizan durante 10 a 15 años, se pudre, se convierte en suelo, la selva carece de suelo y ahí está la maloca, involucrada de una manera natural, inclusive enriqueciendo el suelo de la Amazonía. ¿Liz Platino? Imposible. No cumple con los requerimientos climáticos de la zona número 4 de los Estados Unidos. No está situada al sur de California. Entonces, es imposible. No está diseñada para el sur de California. No tiene los sistemas de ventilación ni el 4% de fachadas permanentemente abiertas que exige el sistema de certificación para el sur de California. No le compra las maderas certificadas a los gringos. Ni los adhesivos a los gringos, ni los tapetes, ni los muebles a los gringos, ni los aditivos de la construcción a los gringos, ni las pinturas a los gringos. Entonces, no le pone en bandeja de plata a los gringos al país para que se lucren. Entonces, no puede ser certificada LEED. Y como no tiene sistemas de aire acondicionado que tengan sello LEED, entonces tampoco puede ser certificada LEED. Y como no tienen plata para pagarle al LEED Accredited Professional y al gringo que viene a visitar el proyecto y chequear si está funcionando, si el aire tiene calidad, etcétera, etcétera. O sea, el commissioning, que habla un poco de lana, como se dice acá. Entonces, no puede ser certificado. ¿Sí? Por eso me echaron del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible porque yo soy el opositor número uno público del sistema de certificación de edificios sostenibles de los Estados Unidos. ¿Sí? Estoy... Estamos más bien inventándonos nuestro propio sistema de certificación teniendo en cuenta cómo es que funcionan nuestras condiciones climáticas, sociales, constructivas, etcétera, y a ver cómo lucramos de alguna forma o impulsamos el desarrollo de la industria local. ¿Sí? Eso no les gusta a ellos porque se les daña el negocio. Bueno. Esta es mi relación con los señores de la LEED y con los ingenieros mecánicos. El comienzo de mi actividad profesional, en 1991, después de hacer esas maestrías que les contó Carolyn, entonces yo regresé a Colombia y lo único que yo podía hacer para sobrevivir era asesorar a los galpones de las gallinas ponedoras. Era el único trabajo como arquitecto de arquitectura bioclimática. Entonces, los grandes productores tienen unos galpones gigantescos con millones de gallinas y cuando hay un cambio brusco de la temperatura al interior de un galpón de gallinas ponedoras, las gallinas se estresan y no ponen. Y cuando millones de gallinas no ponen, el dueño se estresa. Entonces, el dueño lo pone. No, mentiras. Entonces, lo llaman a uno para mejorarle las condiciones de habitabilidad y confort a la gallina. Entonces, la gallina se le incrementa el happiness coefficient y pone. Entonces, eso fueron los años 90, eso el panorama ha cambiado. Digamos, ahora estamos trabajando todo tipo de proyectos. Entonces, hay proyectos institucionales, aquí en esta lámina hay 85 edificios, entonces hay edificios de universidades, esto es la Universidad Nacional de Colombia, las piscinas olímpicas de Bogotá, estos grandes almacenes como Home Depot, las bibliotecas públicas de las universidades, edificios de usos múltiples, edificios de oficinas, edificios de viviendas, etcétera, etcétera, edificios de salud, etcétera. Sí, digamos que después de tantos años de estar trabajando con estos temas en Colombia, entonces se ha venido generando como una conciencia de que realmente esto es necesario para hacer unas buenas arquitecturas. Entonces, inclusive uno de los logros es que ahora sí hay presupuesto del presupuesto que definen los promotores de los proyectos, ahora sí hay presupuesto para pagarle al arquitecto bioclimático, eso antes no existía, entonces ahora sí hay plata para el bioclimático, porque el bioclimático generalmente les produce algún tipo de ganancia. Otro de los logros es que todos los edificios institucionales del Estado tienen que estar obligatoriamente acompañados de un bioclimático, eso también es interesante. Y próximamente pues se está trabajando para que se produzca el Código Bogotano de Construcción Sostenible y el Código Colombiano de Construcción Sostenible. Entonces, digamos, vamos en ese camino. Aquí hay más proyectos, más proyectos, etcétera. Y nosotros ya, después de las gallinas ponedoras, tenemos más o menos alrededor de 3 millones de metros cuadrados asesorados en todo tipo de estructuras de este tipo. Para eso, entonces nosotros aplicamos una serie de estrategias. La primera estrategia es la inercia térmica. Eso funciona muy bien en estas haciendas coloniales de muros de 80 centímetros o de un metro de tierra cruda y donde las condiciones climáticas varían a lo largo del día. Funciona muy bien cuando de día la temperatura sube, hace calor por encima de los 30 grados centígrados y en la noche la temperatura baja alrededor de los 10 a 15 grados centígrados. Entonces, cuando tenemos ese tipo de variación de temperatura durante el día, la inercia funciona bien. La inercia térmica es la capacidad que tienen los materiales de construcción para absorber energía y una vez que cesan los aportes energéticos, entonces esa energía la devuelven al espacio. En otras palabras, por ejemplo, si yo tengo un litro de agua y este litro de agua yo lo pongo al sol o lo pongo debajo de un reflector de esos, entonces esas son las fuentes de energía. Por cada vatio que absorbe el litro de agua se me sube un grado centígrado la temperatura de esa agua. Entonces, la pongo al sol durante media hora, entonces el agua que estaba a 18 grados centígrados se puso a 25 grados centígrados. La pongo a la sombra nuevamente y esa agua entonces empieza a restituir calor hasta que se pone a la temperatura el ambiente. Todo en la madre naturaleza está desequilibrado afortunadamente. Entonces eso, y todos los sistemas de la naturaleza tienden a equilibrarse. El calor siempre fluye hacia donde hay frío hasta que esa parte fría se pone a la misma temperatura de lo caliente. el aire fluye de una zona de vacío, de una zona de lleno hacia una zona de vacío hasta que la zona de vacío se llena de aire entonces ahí se equilibra y deja de fluir. Uno fluye detrás de las mujeres como un imbécil. Y eso sí tiende a desequilibrar todo. Pero está demostrado que en la medida en que exista desequilibrio entonces existe la posibilidad de aprovechar la convección natural, de aprovechar todos esos fenómenos que se generan a partir del desequilibrio. Entonces, la inercia aprovecha ese desequilibrio. Entonces, esa capacidad de los materiales se mide en tiempo de desfasaje térmico. Entonces, aquí está. El desfasaje térmico es el lapso de tiempo durante el cual el lapso de tiempo que toma un material en devolver la energía que se ganó. Entonces, una pared de 80 centímetros de tierra se desfasa más o menos en 10 horas. ¿Sí? Que es este desfasaje térmico. Esta es la temperatura exterior y esta es la temperatura de la pared. Y cuando uno une el punto de la temperatura máxima exterior con el punto de la temperatura máxima de la pared entonces ahí tiene un tiempo porque esas son las horas. Entonces, ese es desfasaje térmico. Si la pared no es de tierra cruda y no tiene esa masa sino es una pared de madera, por ejemplo entonces no tiene la misma masa el tiempo de desfasaje térmico es menor. O sea, hay construcciones de alta inercia térmica como estas de muros gruesos hay construcciones de mediana inercia térmica como las casas hechas en bambú y un pequeño revoque sobre ese bambú y hay construcciones de baja inercia térmica como estas de los climas húmedos tropicales. Entonces, esa es la clasificación científica de la inercia térmica. Alta, media y baja. Altísimas inercias térmicas tenemos nosotros en los edificios de hormigón de concreto armado. Estos son ejemplos de arquitecturas modernas en Colombia. Esto es, por ejemplo, esto es cómo uno puede ver el efecto de la inercia térmica a través de un lente de una cámara sensible al calor. Es una cámara infrarroja. Esta es la unidad habitacional de Marsella de Le Corbusier en la unidad habitacional de Le Corbusier en Marsella y esto es una foto tomada con esa cámara a las 8 de la mañana. Aquí hay una pantalla de concreto y uno a las 8 de la mañana puede ver cómo están las losas del entrepiso aún tibias. No se han desfasado totalmente. Esas losas tibias son las que han mantenido la temperatura muy estable durante la noche. Y a las 2 de la tarde entonces fíjense en la misma pantalla las temperaturas del exterior están alrededor de los 32 grados centígrados por acá la temperatura de la pantalla y por detrás se alcanzan a vislumbrar las losas que no se han calentado aún o sea las losas se desfasaron y empezaron a calentarse lentamente durante el día. Entonces es la inercia térmica de esas losas de los entrepisos de los edificios son los elementos muy inertes que mantienen las condiciones de temperatura. a saber que un muro de 90 centímetros de tierra cruda tiene la misma inercia térmica que una losa de entrepiso de un edificio armada de esta forma una losa aligerada de concreto tiene una inercia de 14 punto algo julio metro cuadrado grado centígrado raíz cúbica y este muro de tierra tiene también 14 coma algo se parece mucho la inercia térmica de una casona de una hacienda colonial a lo que podemos tener en los entrepisos de los edificios en un entrepiso de concreto el concreto tiene esas capacidades y comportamiento térmico esto es un primer edificio donde hicimos uso de la inercia térmica como sistema pasivo de climatización eso quiere decir lo siguiente es un edificio de oficinas que está perfectamente mal orientado una de las primeras estrategias es orientarse bien si yo tengo un edificio de oficinas lleno de gente lleno de computadores y lleno de luminarias entonces lo mejor es que no entre energía solar a través de las ventanas o sea uno no tiene por qué orientarlo al sol naciente por un lado y al sol poniente del otro lado pero aquí el terreno estaba así alargado entonces la única forma era disponer del edificio de esa forma entonces tiene todos los sistemas de protección solar que necesitan fíjense como el apersionado está apretado para evitar que el sol entre de las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde aquí están las persianas hechas en vidrio serigrafiado de color blanco para que la luz natural se refleje sobre el vidrio y a su vez se refleja sobre el plafón interior y entonces aumenta los niveles de iluminancia dentro del espacio y aquí entonces fíjense que aquí aparece un elemento que prácticamente no existía en ningún edificio de oficinas bogotano y es una rejilla parece una rejilla a nivel del cielo raso en México se dice cielo raso del falso plafón entonces hay una corriente de aire permanente entrando por aquí y saliendo por el otro lado a través del falso plafón no es aire que ingrese directamente al espacio es un chiflón como dicen las señoras colombianas un chiflón pasa a través del falso plafón ese chiflón tiene dos funciones primero el aire caliente que se produce dentro de la oficina pierde densidad y se da para arriba y sale a través de estas láminas de falso plafón microperforadas entonces hay huequitos entonces por ahí sale el aire caliente y es arrastrado por la corriente de aire del falso plafón y la segunda función que es la más importante es poner a funcionar la inercia térmica de las losas de los entrepisos entonces por la noche en la ciudad de Bogotá la temperatura baja alrededor de los 6 grados centígrados entonces la corriente de aire entra fría cuando la corriente de aire entra fría entonces el falso plafón el plenum o esa cavidad de aire del falso plafón se pone fría entonces se genera el desequilibrio térmico entonces está fría la cavidad y está tibia la losa entonces todo el calor que está almacenado dentro de la losa es restituido hacia el plenum o hacia esa cavidad del falso plafón y la corriente de aire lo va sacando entonces es la forma de ventilar la inercia térmica de las edificaciones cuando el clima nocturno lo permite entonces es como dicen los gringos el free cooling tenemos la posibilidad de enfriar las losas y las losas frías la estructura del edificio amanece alrededor de los 15-16 grados centígrados y están en la capacidad de acumular una gran cantidad de aportes de energía y como tienen un tiempo de desfasaje de 10 horas de 10 a 12 horas más o menos entonces pueden estar acumulando energía durante las 10 o 12 horas de trabajo laborales del día del edificio y por la noche el edificio termina tibio pero la gente desocupa el edificio por la noche y vuelve y arranca el ciclo de la inercia térmica entonces esa es una manera sencilla de sacarle provecho a la inercia térmica del concreto armado aquí digamos con el clima de la ciudad de México se podría estar pensando en el uso de la inercia térmica aquí no hemos hecho el primer proyecto bajo ese utilizando esa estrategia pero o en climas extremosos cuando hay mucho calor en climas más desérticos cuando hay mucho calor de día y por la noche la temperatura baja es muy conveniente utilizar este sistema entonces estas son las cifras que les gusta a los promotores de los proyectos el proyecto convencional se iba a iba a consumir 114 mil kilovatios hora de energía al año en los sistemas de aire acondicionado que iban a montar al edificio iban a gastarse 70 mil 79 mil dólares en equipos el proyecto no perdón 79 millones de pesos en equipos que eso es como 450 mil dólares más o menos y el consumo de energía pues es cero cero consumo de energía en climatización hubo una pequeña pelea contra el ingeniero mecánico porque él quería poner los conductos en este sentido entonces me iba a bloquear la circulación del aire afortunadamente el constructor nos dio la oportunidad de que hiciéramos este experimento y funciona muy bien otra forma de sacarle provecho la inercia térmica es la tierra la tierra tiene inercia térmica estos señores de las cavernas no son tan primitivos ellos se bajan a una cierta profundidad donde se encuentra el fenómeno de la temperatura de la piel de la tierra a una cierta profundidad más o menos entre los 2 y los 3 metros de profundidad las temperaturas son constantes durante todo el año y son muy parecidas a las temperaturas medias del lugar ¿cuál es la temperatura promedio de México? del DF ¿si se la saben? 18 si ustedes hacen un hueco a 18 perdón a 2 metros de profundidad deben encontrar 18 grados centígrados que es muy buena entonces eso lo usan los topos entonces fíjense que no solamente la arquitectura vernácula aprovecha eso sino también los animales todos los sistemas naturales ahora estamos en ese proceso no solamente de ver las arquitecturas vernáculas sino los sistemas de la naturaleza para eso tienen ustedes también un módulo de biomimesis entonces estamos estos señores topos no bajan más abajo porque no se necesita si ya llegaron a la profundidad que deberían haber llegado los conejos también hacen lo mismo los hormigueros también están montados bajo el mismo esquema los termiteros utilizan la inercia pero hacia hacia la parte de arriba todo esto es una gran pared como de hacienda colonial de mucha tierra compacta aparte de eso pues tienen todo un sistema de ventilación natural supremamente sofisticado tiene unos agujeros en la parte inferior del termitero a través de los cuales así como en la maloca entra el aire fresco que está en contacto con el piso y tienen una chimenea central a través de la cual evacúan todo el aire caliente que produce la actividad dentro del termitero así puede funcionar ahorita les muestro un edificio que funciona más o menos como esto o así funcionan estos entonces hay ejemplos de arquitecturas vernáculas copiados de cómo funciona el termitero entonces en Egipto hay ejemplos en la India fíjense cómo surgen todos estos graneros también como ejemplo termitero en Capadoquia la gente entra a buscar una profundidad dentro de la montaña donde se produce la temperatura de la piel de la tierra en Siria se sucede algo parecido en Túnez se hace un hueco en el piso y uno baja y la temperatura es mucho más clemente aquí y uno se interna a través de uno de estos corredores y la media que gana profundidad va ganando frescor un proyecto contemporáneo que utiliza ese sistema en Suiza en Algeria es utilizado desde hace miles de años lo mismo en Cheniní en Pueblo Bonito en Cañón del Chaco también están metidos allá buscando el frescor las cabas del queso Roquefort en el macizo central en Francia también utilizan está a 16 grados centígrados entonces ahí es donde maduran el queso Roquefort que después se lo venden carísimo a la gente entonces la maduración del queso es cero energía están aprovechando eso los curas en París lo aprovechan para para conservar a sus congéneres ahora hay una moda en París de bajar a esos 400 kilómetros de túneles que tiene la ciudad a hacer fiesta esto es un ejemplo de cómo puede ser utilizado eso entonces esto es un supermercado aquí sobre esta superficie acá hay un como un home depot que tiene aire acondicionado esto es en la ciudad de Pereira temperaturas máximas de 32 grados centígrados mínimas de alrededor de 15 grados centígrados entonces el clima es propicio para que la temperatura de la piel de la tierra sea buena entonces tenemos temperaturas de alrededor de 22 grados centígrados esa es una vista del almacén entonces ¿qué se hace? ¿qué puede estar haciendo uno para aprovechar ese fenómeno? aquí hay uno, dos, tres, cuatro, cinco tomas de aire aquí hay una toma de aire esa toma de aire pues aquí abajo hay un ventilador el ventilador impulsa el aire a través de tres tubos perforados de tres tubos de PVC de un metro de diámetro entonces son 75 metros y después todo eso desemboca en una especie de canal de concreto armado que tiene más o menos 125 metros de longitud y después ese aire enfriado por la tierra se le entrega al supermercado entonces ahí están las tomas del aire esas son algunas vistas de la obra de la construcción del proyecto aquí vemos los tubos de PVC como están aquí metidos más o menos a 220 de profundidad la construcción de ese box culver y todo eso se hace porque cuando el encargado del presupuesto hace los cálculos entonces encuentra que es económicamente factible habíamos cotizado un sistema de aire acondicionado para ese edificio y ese sistema costaba 700 mil dólares iba a tener un consumo de 2 millones de kilovatios hora durante un año entonces esa es la energía que se iba a consumir esto consume 140 mil kilovatios hora al año y costó 300 mil dólares entonces fíjense que es mucho más barato que tener un sistema de aire acondicionado y funciona muy bien porque además se mueven grandes caudales se cambia más o menos 6 veces el volumen del área de ventas por hora el aire del almacén se cambia 6 veces por hora entonces olvídense del síndrome del edificio enfermo en este caso otro ejemplo de esas tecnologías en un proyecto en Chile entonces aquí una planta de cristales aquí es donde fabrican las botellas del vino chileno y la Coca-Cola etcétera etcétera entonces hay primero un estudio para lograr las mejores condiciones de iluminación natural sin que se nos vaya a recalentar el espacio utilizando tiras traslúcidas de la cubierta comunes y corrientes un cielo una cubierta sándwich tipo sándwich con un relleno de fibra de roca y una capa inferior microperforada para que el ruido que se produce dentro de la fábrica de cristal sea absorbido por el techo y las condiciones acústicas de los operarios sean mejores hay tubos metidos debajo de la tierra también para darle aire a una cierta temperatura a esta bodega que es donde se guardan las estivas con las botellas estériles durante el invierno esta bodega tiende a estar muy fría y si está muy fría y salen las botellas tibias estériles entonces se condensan y cuando las botellas se condensan desaparece el vapor de agua pegado a todas sus superficies tanto por dentro como por fuera entonces pierden la esterilización y tienen que devolverse al proceso en este caso estos tubos funcionan en invierno y en verano cuando en Chile la tierra está a 17 grados centígrados entonces tomamos aire a 2 grados bajo cero y entregamos aire a 16 grados centígrados entonces a 16 grados centígrados no se produce el punto de rocío entonces no se condensan las botellas y que no se condensen las botellas de vino pues es una muy buena causa esto es el como el primer proyecto que hicimos en Chile es un centro de distribución de productos farmacéuticos de 25 mil metros cuadrados que es como una gran bodega donde guardan remedios es un es un termo es un es una caja metálica pero que tiene varios componentes en la fachada esto es una lata después hay una lámina de aire ventilada y después hay otra lata y después hay un aislamiento térmico y después hay otra lata entonces es supremamente eficiente es un termo y como está también diseñado desde el punto de vista de las ganancias y pérdidas de calor entonces se puede climatizar con 500 metros lineales de tubo entonces están los tubos estos se hicieron en concreto tubos en cemento comprimido porque están dispuestos debajo de la zona de descargue de los camiones grandes en la medida en que el tubo sea más delgado pues no es necesario que la longitud sea tan grande porque se favorece el intercambio de calor la tierra está fría el aire que uno toma de afuera está caliente como la tierra está fría y el aire está caliente entonces hay un flujo de energía del aire hacia la tierra entonces uno calcula para que fluya lo suficiente fluya la suficiente cantidad de energía como para que al final del tubo el aire ya haya cedido la suficiente energía para que el aire prácticamente tome la temperatura del suelo entonces ahí están los tubos aquí se van a disponer los ventiladores aquí es como yo digo esa es la muerte del bioclimático la luz al final del tubo eso es cuando los chilenos lo llaman a uno y dicen yo no me he gastado 200 mil dólares ¿se han oído ahora los chilenos? es terrible no se les entiende nada ¿cachai huevón? 200 mil dólares ¿me van a venir huevón? a ver si funciona el sistema ¿entendieron? no en español eso quiere decir venga arquitecto huevón que es la palabra preferida en Chile venga porque ya nos gastamos 200 mil dólares venga a ver si esto va a funcionar o no o si no lo dejamos dentro del tubo 32 puntos centígrados por fuera y 17.8 en la mitad del tubo ustedes no se imaginan con la sonrisa que salió yo del tubo ese es el proyecto allá están los ventiladores que empujan tienen un banco de filtros para que no se nos llene de polvo y por aquí entra y al final al otro lado de la construcción hay una ranura en la parte de arriba para que el aire caliente salga buen indicio de que iba a funcionar el sistema en pleno verano al mediodía todos los operarios estaban durmiendo la siesta dentro del tubo pueden estar instalando un tubo en sus jardines lo interesante que es y esto pues es muy interesante el consumo del proyecto al año de energía se elevaría a 6 millones de kilovatios hora y con una inversión en equipos de 1 millón 250 mil dólares para obtener las mismas condiciones de temperatura dentro de esa dentro de esa bodega esto se consume de 125 mil kilovatios hora en un año y costó 200 mil dólares entonces fíjense las proporciones son muy interesantes es 96% menos de consumo mensual de energía y es 6.25 veces más barato pequeño ejemplo hecho por importantísimos arquitectos de esta universidad en la ciudadela vayan a conocer es muy bonito ese proyecto de renovación de ese edificio en bibliotecas públicas donde tienen las colecciones privadas de los escritores más importantes de México entonces en la crujía de Alí Chumacero se instaló un sistema también de ventiladores que pasan por debajo del subsuelo de ese edificio ese edificio tiene un subsuelo muy interesante porque como está construido hace siglos y en un lugar donde hay un nivel freático muy alto y tiende a inundarse etcétera entonces tiene más o menos un plenum del suelo y ese plenum está a la temperatura constante estaba a 18 grados centígrados entonces aprovechando eso hay unos ventiladores que toman el aire del exterior pasa a través de un tubo a través de ese subsuelo que está a 18 grados centígrados y entra al piso por aquí no les voy a mostrar el detalle de las rejillas porque que aburrido es más bien el detalle del logro espacial del proyecto entonces entra y ese es el sistema de climatización acompañado de un muy buen sistema de manejo de luz natural a través de todos estos lucernarios aprovechando que el edificio tenía un hueco en la parte alta y unas ventanas que no tenían donde que no permitían que la luz natural fuera reflejada sobre ninguna superficie entonces se hace esta especie de espinazo de ballena allá arriba para que la luz natural se refleje y nos ayude a mejorar las condiciones de lectura de esta crujía ventilación cruzada esto es en la región de la guajira en Colombia es un rancho guajiro de los indígenas guajiros está hecho es un clima cálido seco con una velocidad de viento muy elevada entonces hay una está hecho de la siguiente manera está hecho con palitos de cactus dilatados los unos de los otros el muro no es completamente cerrado tiene unas aperturas a través de las cuales el aire el viento que viene a gran velocidad pasa a través de una especie de colador como se dice el colador en mexicano para colar el jugo tiene una especie viene un gran chorro y ese chorro se convierte en pequeños chorritos o sea se le quita la energía al viento y se convierte en unas velocidades supremamente agradables para permanecer aquí debajo de este techo de muy buena calidad ellos son adictos a tomar olpar o bucanans son los mayores contrabandistas de whisky de Colombia entonces siempre se están tomando una botella de bucanans por aquí andan con el revólver al cinto por si alguien viene a molestarlos y aquí en la parte alta hay un agujero mucho más grande y del otro lado también para que el calor que pueda ser producido aquí y que sube por acá sea rápidamente evacuado entonces tecnología de rancho guajiro ventilación cruzada funciona así no espere si les muestro esto vamos a ver si me funciona este es el por esto me vas a quedar desviendo varios mezcales esto es un túnel de viento entonces que nos va a poder de una manera muy sencilla poder demostrar cómo es que es eso de la ventilación cruzada entonces ahí tenemos el túnel de viento tenemos un fluido teníamos tenemos un fluido continuo que viaja de izquierda a derecha entonces prácticamente esto en la madre naturaleza no se produce esta cosa así como tan continua entonces si yo dispongo un sólido dentro de ese flujo se produce eso cinco dólares tenemos el viento empujando sobre estas caras sobre esta cara hay ahí aire comprimido hay presión positiva hay mucho aire pegando acá si ponemos un sensor de presión hay ahí más o menos con un viento de tres metros por segundo hay más o menos catorce kilos por metro cuadrado de presión ejercida y fíjense cómo se despega aquí y cómo se despega por aquí y genera toda esta serie de turbulencias y son y zonas de presión negativa a ver les muestro las presiones listo entonces zona turbulenta zona turbulenta y esto negro que está aquí es la zona de presión negativa siempre que uno dispone de un sólido al viento se sucede eso zona de empuje por un lado zona de succión por el otro lado y si yo quiero ventilar ese sólido entonces lo único que uno tiene que hacer es poner en relación la zona de presión positiva con la zona de presión negativa entonces si yo sé que aquí es positivo y aquí es negativo entonces le abro un huequito ahí y otro en el otro lado entonces se produce el flujo de un lado para el otro lado si yo tengo negativo por aquí entonces se produce el flujo a través de ese orificio también ese es todo el secreto de la ventilación cruzada no tiene ningún otro misterio entonces para producir zonas de presión positiva por un lado y de negativas por otro lado uno tiene que saber de dónde sopra el viento es la única condición entonces tienen que conseguirse los datos meteorológicos del lugar para saber con alguna cierta precisión cuál es el viento dominante y disponer el edificio al viento dominante para tener empuje por un lado y succión por el otro lado si no tiene los datos meteorológicos uno puede hacer una visita con un aparato con un anemómetro para medir las velocidades y de dónde está soplando el viento si no tiene anemómetro entonces va y fuma algo se fuma un puro un puro con tabaco y si se lo fuman de otra vaina pierden la noción de dónde sopla el viento claro se llama wind tunnel y la pueden vale 5 dólares y es supremamente útil y se puede ver cómo se ventila así las velocidades cómo se producen es muy sencillo de utilizar y digamos que la dinámica de los fluidos que se produce tiene un algoritmo muy certero no le puede uno no lo puede uno alimentar con planos en autocad ni escala ni nada por el estilo pero si le da una primera aproximación de cómo puede estar funcionando el fenómeno en ese lugar y así quieren pasar a una herramienta más sofisticada toca pasar al software de dinámica de fluidos como el transis o el flowent o el fluent que es supremamente complejo de utilizar es mejor contratar a un ingeniero para que le haga uno la simulación de la dinámica de los fluidos entonces se pueden ver las velocidades se pueden ver uno puede hacer todo tipo de efectos esto también es el descrestómetro al cliente etcétera entonces ahí tienen el juguete esto es por lo menos esto es por ejemplo un problema aerodinámico que tenemos en un proyecto en la ciudad de Cartagena este es el piso 10 de la terraza del hotel Hayat y hay un edificio de 20 pisos sobre el nivel 10 y el viento dominante viene en este sentido y se estrella contra la pared del edificio y aquí hay planteado un restaurante de lujo donde nadie va a poder tomar sopa porque las velocidades son tan elevadas que a uno se le sale la sopa de la cuchara es imposible servir un café entonces están supremamente preocupados en cómo se van a solucionar todos esos problemas de aceleración entonces es una forma como muy sencilla de mostrarle a los personajes a los clientes el problema este por ejemplo es cómo podría llegar a funcionar si yo utilizo la misma estrategia del rancho guajiro si yo dispongo unos palitos dilatados los unos de los otros y fíjense cómo por acá arriba se me arma una turbulencia pero qué importa aquí no hay nadie aquí y las velocidades aquí ya son supremamente suaves la vegetación sirve como barrera aerodinámica siempre y cuando se mezclen especies altas para combatir el flujo que viene de arriba más especies bajas porque si tú dejas los huecos que quedan de tronco a tronco pues por ahí hay una aceleración también entonces hay que romper el efecto que queda en la parte de abajo a ver este cuál es esto es un esto es un edificio de la Universidad Católica de Lima donde prácticamente no hay esto no hay ese tipo de barreras entonces uno borra las barreras no hay ese tipo de barreras y está dispuesto con respecto a los vientos dominantes de esta manera entonces fíjense aquí están los accesos al edificio entonces no funciona cuando las velocidades superan los 5 metros por segundo empiezan a aparecer una serie de sensaciones muy inconfortables como les contaba se le sale a uno la sopa a la cuchara se despeinan los cabellos se voltean las sombrillas se levantan las faldas de las señoras se le llenan a uno los ojos de tierra entonces no puede disfrutar de eso entonces es muy complicado entonces hay que proponer barreras si aquí hay una aceleración fuerte vamos a romperla y en la medida en que a veces no funciona una sino fíjense que esta me sirve para este flujo de este lado y por aquí necesito hacer algo para el otro lado y si no me sirvió esta entonces por aquí tengo que poner otra hasta que se bajan las velocidades y entonces ya aquí pueden circular libremente las señoras bueno voy a volver al tema aquí podemos pasar horas aquí vamos a ver si encuentro uno así este este lo estamos trabajando trabajando en este momento son dos edificios de oficinas de 30 pisos en la ciudad Barranquilla y en la ciudad Barranquilla durante enero febrero y marzo sopra un viento que se llama La Loca que alcanza velocidades de 85 kilómetros por hora entonces este es el volumen visto en planta y este es otro el otro volumen visto en planta se genera un efecto de venturi o sea es como un embudo y aquí queda el acceso a este edificio en esta zona roja aquí seguramente el peatón es violentamente proyectado hacia el espejo de agua que ya no va a tener agua porque es imposible que con esa velocidad permanezca el agua en un espejo de agua entonces aquí hay que hacer algo por aquí hay unas mesitas para tomar cerveza fría que es imposible permanecer en esas áreas entonces se van a disponer una serie de barreras aerodinámicas así funcionan las habitaciones del edificio de los cadetes de la marina también en Cartagena entonces esto se hizo para mostrarle al almirante que había que hacer algo el viento dominante viene por aquí entonces si nosotros no abrimos esto acá entonces a los pobres infantes de marina que les que les toque dormir en esta habitación pues tienden a perecer entonces si esto no si no existe esta corriente de aire a través del falso plafón entonces no se ventila este espacio entonces fíjense que es puro sentido común entonces por favor hagamos un falso plafón para que estos tengan la posibilidad de que les entre aire y se ventile el espacio bueno cambio entonces ahí están las zonas de las presiones estos gráficos ya están mandados a recoger ya no expresan no son tan bonitos como el juguete que les acabo de mostrar pero lo importante es entender el concepto y que uno entonces dispone de las aperturas como uno quiera que se ventile el espacio al interior ejemplos de edificios de ventilación cruzada entonces un edificio bogotano que mira al occidente también está protegido del sol tenemos una entrada de aire también aquí al falso plafón para que se ventile la inercia térmica las losas del entrepiso y uno tiene la posibilidad de abrir la ventana eso de abrir la ventana es importantísimo ¿sí? Tadado Ando no pero si Tadado Ando escribió un un texto muy importante sobre es como el tratado de la ventana es muy bueno estar en un edificio y poder abrir la ventana y saber si afuera está lloviendo si no está lloviendo si hay ruido de la calle si no hay ruido cómo ponerse en contacto con el exterior entonces si uno puede abrir la ventana entonces allá en la fachada de afuera hay zona de presión positiva que hay zona de presión negativa y aquí entonces el aire fluye fluye a través del cielo falso y sale a través de estos orificios que están aquí arriba esto es el edificio de ciencia y tecnología de la Universidad Nacional de Colombia de la sede de Bogotá entonces es un edificio así más o menos le corbusiano donde en las aulas tenemos unas entradas de aire inferior por aquí y unos orificios para que el aire caliente producido por los estudiantes y la actividad académica que generalmente es una farsa entonces sube el aire caliente y sale por ahí y sale a través del falso plafón al exterior para que el ruido que producen los que están aquí no se me vaya a meter y a interferir con las clases ventilación cruzada en arquitecturas que se van a poner a funcionar en la Marina de Santa Marta entonces son como una especie de ranchos guajiros de palitos dilatados ventilación cruzada en este edificio de Avianca de Bogotá donde fíjense que hay un dispositivo de protección solar que está constituido por dos envolventes de vidrio hay una piel de vidrio aquí afuera que sirve como filtro de la energía solar y adentro hay otra fachada con un cristal transparente unas aperturas para que entre el aire a través de los plenums del falso plafón y por aquí en alguna otra parte hay la forma de abrir la ventana los ingenieros mecánicos me detestan pero los fabricantes de fachadas me aman llaman a la oficina y preguntan oye arquitecto ¿cuántas fachadas va a tener ese edificio? ventilación cruzada en los edificios de los escenarios deportivos de los Juegos Panamericanos de Medellín entonces hay unos orificios arriba para que el aire caliente salga y hay unos orificios aquí abajo también una especie de malla perforada para que el aire fresco entre y unos orificios aquí en la contraguella de las graderías para que el aire fresco entre a través de las contraguellas de las galerías entonces es más o menos como una maloca entonces está entrando aire por aquí y caliente sale por allá y estos microperforados sirven como barrera aerodinámica porque la Federación Internacional de Gimnasia exigía que las velocidades al interior fueran mínimas para que las niñas que hacen gimnasia olímpica y lanzan la cinta para arriba no tengan la necesidad de correr para atrás a recoger la cinta entonces esto está dispuesto tiene un 30% de perforaciones distribuidas de una manera uniforme desde el piso hasta la parte de arriba para que las velocidades de aire de Medellín cuando sople fuerte entonces sean mitigadas y bajen más o menos a un 0,2 0,3 metros por segundo el termosifón es otra tecnología termosifón es esto que se produce en la maloca esto que se produce en estas chimeneas de las casas campesinas iraníes cada vez que uno tiene una chimenea o tiene un tubo las partículas de aire que están contenidas dentro del segmento superior del tubo pesan menos que estas porque la columna de aire de aquí a donde se acaba la atmósfera es ligeramente menor a la columna de aire desde aquí a donde se acaba la atmósfera entonces estas pesan menos como pesan menos tienden a salirse del tubo entonces se salen del tubo y se genera un menos se genera un vacío y si yo le pongo una cubierta en este sentido entonces el viento dominante pasa por encima y aquí se genera otro menos entonces ya tengo un menos más otro menos y si esta cubierta es de vidrio o es de una lata de color negro que se calienta fácilmente por la acción del sol o se genera un efecto invernadero debajo de ese vidrio entonces este aire caliente tiene menos densidad y se salen más partículas de aire entonces tenemos más menos o sea entre más menos más mejor entonces tenemos una capacidad de tiro la chimenea tira y en la medida en que la chimenea sea más alta y la diferencia de temperatura entre esto y esto sea mayor entonces el tiro es mayor entonces uno le puede conectar un aparato de esos de tiro a un edificio este es un edificio de Bogotá compensar la caja de compensación de usos múltiples tiene 25 mil metros cuadrados está al borde de la autopista norte de la ciudad de Bogotá hay 90 decibeles de ruido acá y el sol poniente por acá entonces eso produce esto entonces ahí tenemos la tecnología de la chimenea de la maloca de los indígenas iraníes etc una barrera de cristal maciza más o menos de dos centímetros de espesor para que el ruido de la autopista no entre unas rejillas en la parte de arriba equipadas con unos atenuadores acústicos que son una especie como de laberintos hechos en fibras de vidrio absorbentes del ruido para que el ruido de la autopista no se me meta a través de las rejillas hacia el interior del edificio o el ruido del edificio no se me salga a contaminar el exterior del edificio entonces está dispuesto de esa manera este es el este es este espacio que está mirando al sol poniente entonces este espacio grandote donde están estas escaleras están los sistemas de protección solar de la actividad que se sucede aquí detrás entonces están bien apretados aquí las persianas para evitar que el sol entre permitimos que entre a partir de las 4 de la tarde de 4 a 6 de la tarde porque ya por metro cuadrado ya la fuerza energética no es tan grande y entonces generamos un efecto invernadero entonces pega el sol por acá aquí el aire se nos calienta y entonces se sube caliente y sale a través de esta rejilla que está por aquí el viento dominante de Bogotá viene por encima genera una zona de succión sobre este lado que nos ayuda a jalar más aire caliente por acá se mueven alrededor de 500 mil metros cúbicos hora de aire caliente estoy generando un menos gigantesco sobre la fachada occidental entonces ese menos gigantesco sobre la fachada occidental es como si yo tuviera un extractor gigantesco jalando aire o sacándole aire al edificio lo único que hay que hacer para ventilar el edificio es abrir en las otras fachadas entonces uno abre una ventana en otra fachada y el aire corre y atraviesa aquí hay otro atenuador acústico atraviesa los falsos para salir por aquí haciendo que la inercia funcione o entra directamente al espacio por aquí y aquí hay un cielo raso microperforado y sale el calor por aquí etc. entonces está la estrategia dispuesta para que el edificio sea muy eficiente desde el punto de vista energético y por eso tiene esa cara dime el edificio tiene un sistema de inyección mecánico de aire para las zonas centrales donde no tenemos fachada un pequeño sistema lo interesante es que pues como que surge esa estética de ese edificio dispuesto en Bogotá en ese lugar normalmente dicen no es que la arquitectura bogotana es así son edificios de ladrillo de tierra cocida con pequeñas ventanas entonces no esa es la arquitectura bogotana esto no es arquitectura bogotana eso es arquitectura para la autopista norte con calle 94 de un edificio que mira al occidente si yo lo agarro y lo volteo no funciona ya no sirve entonces fíjense como esa interpretación de los fenómenos naturales se convierte de cierta manera en una nueva estética de la propuesta arquitectónica aquí está la fachada de afuera y esta es la real fachada del edificio y esto está cuando hace mucho sol se pone a 30 grados centígrados y entre más caliente se ponga más más saca esa es la chimenea ese es el termosifón no, no, puedes llamarlo como quieras esa porquería ese es el termosifón que mueve toda esa cantidad de aire y me despresuriza la fachada occidental así es como se dice técnicamente o sea me la convierte en una zona de bajas presiones con una fuerza enorme de succión si están si están dispuestas de una manera correcta hacia donde está la energía del sol entonces funcionan bien porque a veces aparecen edificios de dobles acristalamientos que es más moda que que funciona entonces hay que saber identificar más termosifones funcionando en Bogotá el centro cultural Julio Mario Santo Domingo aquí es la calle 170 con la autopista Boyacá sector noroccidental de la ciudad entonces hay un centro cultural construido con los recursos constructivos más más a la mano digamos estos son concretos que son fabricados la planta de concreto queda a un kilómetro de distancia del lugar entonces es una arquitectura que no está hecha con paneles de fachada importados de la China ni con porcelanatos traídos de España nada de eso es con lo que se consigue en el sitio se consigue en el sitio y fíjense todo el esfuerzo para que la tierra respire y transpire y salga la vegetación etcétera hay un auditorio de entonces ese proyecto tiene un auditorio de música de ópera un auditorio de ópera para 1300 personas y tiene por aquí una biblioteca pública digamos hace parte de esos proyectos que tiene la ciudad de Bogotá de hacer edificios de muy buena calidad y disponerlos en las zonas más deprimidas de la ciudad eso es una de las estrategias en la búsqueda de la equidad social de la ciudad es entregar edificios los mejores colegios de Bogotá públicos y los mejores equipamientos públicos están dispuestos en las zonas más pobres y ahí dentro de esa biblioteca entonces están los niños más pobres en contacto con los niños más ricos y no pasa nada y a la ópera asisten los ricos y los pobres y tampoco pasa nada entonces tiende como a producirse ese fenómeno de equidad que incrementa el happiness coefficient entonces ese es uno de esos edificios ese es el auditorio visto desde arriba ese es el corte de funcionamiento miren aquí hay una chimenea con un atenuador acústico entonces el aire caliente sube y se sale por acá el aire caliente sube y se sale por acá y debajo del piso del auditorio entonces hay una cavidad aprovechando pues el desnivel de la platea hay una cavidad que está conectada con el exterior cuando salgamos de este auditorio allá afuera está haciendo frío el aire está fresco si pusiéramos si hiciéramos una cavidad debajo de esta platea y la pusiéramos en contacto con afuera e hiciéramos unos agujeros debajo de cada silla entonces en la medida en que el aire se calienta por la presencia y el metabolismo de ustedes entonces el aire va perdiendo densidad y se va para arriba se genera una zona de presión negativa a la altura de la persona y entonces empieza a fluir el aire fresco a través de los huecos así así se climatiza este auditorio y por acá hay otro para darle aire al foso de la orquesta sinfónica que cuando baja esto entonces está la orquesta aquí que normalmente esos pobres músicos no tienen ni el suficiente oxígeno para respirar de una manera adecuada ni las temperaturas adecuadas y están metidos dentro de un traje de etiqueta así funciona ese auditorio aquí arriba pues hay un atenuador acústico para que también todo este calor producido en el escenario salga por ahí arriba la biblioteca pues también tiene sus agujeros por aquí para que el aire es mucho más pequeño para que el aire caliente salga por allá son unas pirámides invertidas que toman la luz natural del exterior la reflejan sobre la cubierta y a su vez es reflejado hacia el interior hay un detalle de las pirámides invertidas y esta ya es la zona de lectura donde se logran las condiciones domínicas necesarias y de temperatura y la cosa funciona de una manera adecuada se bañan los muros de luz más también para que surja de una cierta forma la poética del espacio etcétera entra el sol y entonces se pasa a través de las estructuras y se proyectan las estructuras sobre el concreto sobre la textura y aparece la cuarta dimensión y etcétera esto es un ejemplo también de un de un sistema de esos de termosifón y de manejo de luz natural muy interesante es un es un cura que así oficiaba la misa y como y como estos personajes son supremamente hábiles entonces consiguió el suficiente dinero para pasar de este tipo de oficio a una capilla más elaborada entonces se hacen los planos aquí de los sistemas técnicos para que el aire caliente este es un zoom window de este pedazo el aire caliente sale por aquí a través de estos atenuadores acústicos aquí hay una parte de atenuación acústica en el cielo en el cielo falso en el falso plafón para que los feligreses puedan cantar a todo volumen y no haya resonancia en el en el espacio y unas ventanas aquí dispuestas de una manera estratégica que les voy a mostrar más adelante entonces los materiales son esos son el concreto y la luz natural se dispone la capilla así como una maloca indígena se orienta con los ejes de los equinoccios y entonces esto que es la junta de dilatación para el ingeniero calculista de la estructura se convierte en esto entonces fíjense como el hecho de saber cómo funciona el sol se pone al servicio divino y se generan todos estos efectos mercantiles necesarios para que la iglesia siga adelante espero que no me estén escuchando ahorita me echan de la ibero arriba hay un vitral hecho por el maestro cruz 10 de venezuela es un un maestro de arte cinético muy valioso es muy interesante el ejercicio que hicimos con cruz 10 entonces el plafón también se ilumina en la medida en que la luz y el sol y las horas pasan pues entonces esa mancha de colores va desfilando a través del espacio es muy interesante cruz 10 cruz 10 tiene más o menos 85 años y cruz 10 fue a bogotá y fue con un y se fabricó una especie de carnet con la foto y se lo hizo firmar al cura y el carnet dice que este carnet le da licencia especial para ingresar al cielo sin ningún intermediario y como todos los que trabajamos ahí trabajamos ad honorem nadie cobró nada entonces todos tenemos nuestro carnet que nos da acceso directo así seamos unos demonios termosifón en este edificio oficinas bogotano entonces una primera estrategia que consiste en orientar bien el edificio si tengo el sol poniente por aquí tengo oficinas pues le doy la espalda al sol poniente un atrio central a través del cual el aire se mueve del exterior a través de las ventanas y a través de los falsos y sigue y sube y sale eso es aplicable no sólo a las áreas de oficinas que están aquí en este caso esta dilatación es la que permite que el aire caliente se meta dentro del falso aplicable a oficinas pero también aplicable a los estacionamientos entonces acá hay unas rejillas en el piso que generan también ese efecto de chimenea y se cumple con la normativa local que exige que se cambie seis veces el aire por hora en cada uno de los estacionamientos no solamente pues se mueve el aire entonces en otro edificio en la ciudad de Bogotá no solamente se mueve el aire a través de esto sino que entra también la luz natural al estacionamiento y entonces es mucho más llevadero tenemos sifón también en la autopista norte en un edificio que está localizado aquí y ese edificio tiene esta cara entonces tiene un cristal transparente por aquí especial de baja emisividad y adentro otro vidrio transparente y el aire caliente sube por ahí y sirve también para evacuar todo el aire de las oficinas respirado y calentado está mirando al sol poniente funciona de una manera similar al edificio que les mostré anteriormente estos elementos sobran porque prácticamente no ejercen ninguna función de protección protegen digamos del mediodía hasta de las 12 del día hasta las 12 y media entonces yo pues le dije al arquitecto que por qué no quitamos esos elementos que costaban más o menos 30 mil a 50 mil dólares entonces el arquitecto me convenció con una con una con una razón muy válida me dijo a usted como le gustan las mujeres con pestañas o sin pestañas le dije bueno déjale las pestañitas termosifón en el edificio ciencia y tecnología en las salas de cómputo en la universidad nacional en Bogotá entonces aquí a través de estos huequitos sale el aire caliente generalmente las salas de cómputo requieren de unos sistemas de aire acondicionado muy pesados en este caso no tienen sistemas de aire acondicionado todo el calor sube por aquí y sale por estas rejillas y sube y por allá arriba sale a través de una dilatación que tiene la marquesina de la cubierta este mismo efecto se produce en las salas de lectura entonces por aquí fíjense que hay rejillas que siempre están trayéndonos el aire caliente para sacarlo a través de la marquesina de la cubierta que a su vez es la toma de la luz natural para iluminar esta pared blanca para que la luz se refleje y logremos condiciones de iluminancia en las salas de lectura termosifón en este edificio de los hospitales de un hospital público en Lima entonces ahí tenemos primero un gesto de protección de energía solar de todas estas fachadas ya dentro hay un atrio también dilatado y tenemos rejillas de silos rasos que si los falsos salen por aquí todo el aire caliente sube y se va otra estrategia refrigeración evaporativa entonces ya les conté cómo funciona esto funciona muy bien cuando la humedad relativa del aire no es muy elevada entonces cuando la humedad relativa del aire es baja el aire tiene una gran capacidad de evaporar humedad y en la medida en que tenga esa gran capacidad pues entonces las temperaturas son mejores ahora nos lo venden en caja entonces es fácil de entender en caja aquí hay un ventilador aquí detrás de esta rejilla hay esto estos son unos paneles de celulosa de papel y por acá arriba hay un tubo microperforado que va humedeciendo esa celulosa de papel esa celulosa de papel ah no está aquí perdón el ventilador toma el aire del exterior ese aire del exterior es forzado a atravesar esa celulosa húmeda y se produce la refrigeración evaporativa la pérdida de energía del aire y sale aire fresco al otro lado y aire lavado entonces en condiciones de por ejemplo cuando tenemos temperaturas máximas de 35 grados centígrados con una humedad relativa del 50% podemos estar obteniendo aire al otro lado alrededor de los 26 grados centígrados no es utilizada no es utilizable en climas húmedos tropicales como en Cartagena Barranquilla todas nuestras costas o en las costas de la en las costas sur de México donde la vegetación es abundante y es muy húmedo porque el aire no tiene capacidad de evaporar entonces entra el aire a 35 grados centígrados al 80% de humedad relativa y sale al otro lado a 34 grados centígrados al 85% de humedad relativa entonces solamente funciona para climas idóneos un clima idóneo aquí es entre Melgari y Girardote en Bogotá que es un clima caluroso pero relativamente seco entonces se utilizaron estos nebulizadores que se utilizan en los en los invernaderos donde se cultivan las orquídeas el viento viene por aquí a 34 grados y sale por aquí a 26 grados y entra dentro de las habitaciones hoteleras entonces son 400 habitaciones que se refrigeran utilizando este sistema y si uno está de buenas a todos los bobos se nos aparece la virgen decimos en Colombia el sol golpea esta nube con un determinado ángulo y la luz se descompone y aparece el arco iris entonces surge la poética de la refrigeración evaporativa fachadas protegidas del sol del poniente y del naciente y ahorros de 865 mil kilovatios ahora y en equipos en costos de los equipos porque ya no tiene aire acondicionado ya tiene esto que nos costó 9 mil dólares en Medellín todas estas esto es un parque temático todas estas cajas están funcionando con refrigeración evaporativa y en el espacio público pues también hay refrigeración evaporativa divertiva entonces la gente se divierte debajo de los nebulizadores además hace que la vegetación crezca muy bien cubierta verde 5 mil años antes de Cristo para los señores de al norte de Inglaterra entonces vivían y los vikingos también vivían así eso no es que no lo hayamos inventado recientemente una aplicación como de cubierta verde en un hospital muy importante en la ciudad de Palmira clima tropical húmedo entonces aquí como que la la vegetación tiende a tragarse al proyecto entonces se reducen cuando uno pone a la vegetación al servicio del proyecto entonces se reducen las cargas del aire acondicionado más o menos en un 30% entonces pasar de mil toneladas de refrigeración a 700 toneladas de refrigeración es una gran economía en funcionamiento y en compra de los equipos entonces ahí están las imágenes del proyecto está protegido del sol y con la mayor verdura posible cubierta verde en la biblioteca esta es la universidad de los Andes en la ciudad de Bogotá que está subida a los cerros entonces tenemos la biblioteca de economía que tiene cubierta verde uno de los éxitos de las cubiertas verdes consiste en utilizar la vegetación que prácticamente no necesite mantenimiento ni riego entonces son plantas pertenecientes a las familias de las a la familia de las carasuláceas que son las que tienen las hojitas infladas llueve y absorben agua y esa agua les dura un mes un mes y medio pueden durar sin agua las carasuláceas porque si uno hace una cubierta verde para estar regándola constantemente utilizando los recursos hídricos de la ciudad pues no vale la pena más cubiertas verdes en diferentes edificios esta es otra estrategia es la estrategia de la piel que ese es el término que está de moda la epidernis del edificio entonces este es ese es el referente de un edificio famoso que hay en Nueva York que se llama el museo del sexo entonces la piel tiene varias funciones la envolvente rodea al objeto y tiene la función de protegerlo de generar las mejores condiciones al interior de ese proyecto es un sistema de comunicación con el entorno es variable varía en cada especie sirve para envolver perritos tiene hay unas envolventes que son energéticamente muy consumidoras durante el proceso de su fabricación por ejemplo Frank Gehry utiliza esta que son las láminas de titanio entonces esta es la cantidad de energía envuelta o relacionada con el proceso de fabricación de esas láminas entonces entre más se suba uno por aquí pues más sube la cantidad de julios o de cantidad de energía involucrada en el proceso de fabricación del material entonces este señor hace sus proyectos pero son completamente insostenibles en cuanto al uso de ese tipo de envolvente porque hay demasiada energía en esa fabricación y hay materiales más ecológicos digamos que la madera tiende a ser uno de los materiales más ecológicos por excelencia siempre y cuando venga de un bosque certificado claro está la envolvente tiene la capacidad de reflejar el sol aquí está el factor de reflexión entonces entre esto es expresado en porcentajes este uno quiere decir que está reflejando el 10% entonces por ejemplo aquí tenemos el asfalto de color negro tiene la capacidad de reflejar el 5% y de absorber el 95% de la energía y por aquí tenemos el factor de emisión o sea cuánta energía nos devuelve esa inercia térmica entonces el asfalto por ejemplo tiene esa capacidad de absorber el 95% y de ese 95% que absorbió nos devuelve el 95% pero eso se produce el fenómeno del islote de calor urbano en nuestras ciudades porque todas están asfaltadas entonces hay que pensar que las envolventes también tienen esa esa característica esto es un ejercicio de la medición ¿cuál? ¿este? esto es de un libro de arquitectura bioclimática de un profesor francés que se llama Jean-Louis Isard y el libro se llama Arquitectura Bioclimática escrito en los años ochentas que se los recomiendo porque eso explica los principios así de forma sencilla entonces ahí están los factores de emisión y de reflexión temperaturas medidas en las superficies entonces cada superficie reacciona con el sol de manera diferente este es el asfalto medido en un lugar donde las temperaturas del exterior suben a los 34 35 grados centígrados el asfalto efectivamente al mediodía está a 60 grados centígrados si se pueden coser huevos en el asfalto pero se demora un poquito toma su cierto tiempo no dejen que el novio se siente en el asfalto y hay materiales que se calientan menos tú de qué te ríes oye tú venezolana los materiales de la envolvente tienen inercia ya lo vimos tienen coeficiente de transmisión hay unos que son más aislantes que otros hay unos que dejan pasar mucho calor y otros que dejan pasar menos calor miren la foto que vimos en la entonces las envolventes también de los sistemas naturales están sabiamente diseñadas este por ejemplo es la piel del tiburón la piel del tiburón que en una conferencia que hubo esta tarde en el simposio que tienen los ingenieros químicos nos explicaba es completamente hidrodinámica se mueve con mucha facilidad y genera el tiburón puede alcanzar altas velocidades porque no hay casi fricción y se generan unos pequeños remolinos aquí en cada uno de estos espacios que quedan en zona de presión negativa y eso hace que las bacterias no se adhieran entonces todo eso tiene su razón de ser entonces uno también puede estar pensando en que los sistemas naturales le pueden a uno estar dando pistas de cómo van a ser las envolventes de los edificios esta es la piel de estas son las alas de los grillos que tienen esa estructura supremamente fuerte que les permite volar miles de kilómetros con muy poca energía esta es la piel humana entonces fíjense fíjense lo feos que somos tienen varias capas la dermis y la epidermis para proteger finalmente por aquí a los órganos que están mucho más abajo la estructura de la piel humana se parece a esta que es la estructura de la hoja de plátano somos parientes del plátano de esto y con eso se hace esto un buen tamal voy a hacer una analogía un buen tamal es aquel tamal que se hace con la hoja de plátano de la región con los ingredientes de la región y que se cocina con el fuego de la madera de la región y es delicioso existen también tamales arquitecturales entonces un buen tamal arquitectural es esto y son como edificios que están conectados con los sistemas y las condiciones climáticas del lugar entonces hay buenos tamales arquitecturales esta es la la universidad central de venezuela que es un ejemplo magnífico de como se pueden hacer arquitecturas en climas tropicales ni meyer un ejemplo en marruecos un ejemplo local la casa de barragán renso piano ejemplos de dobles pieles chilenas el edificio que les mostré esas casas cartageneras donde fíjense que en un en un espacio de 20 centímetros por 20 centímetros se genera prácticamente todo el sistema de protección solar de la casa más edificios y hay otro tipo de edificios que no son exactamente los tamales arquitecturales entonces hay edificios acristalados que aparecen un poquito por todas partes del mundo esto que les mostré estos que son los alardes de poder que tratan de tocar el cielo y entre más alto entonces yo soy más poderoso o estos que ya están siendo abandonados en la en la China o este que definitivamente si se le torció la mano o este también o este estos también en climas tropicales calientes con enormes cargas de climatización artificial o estos famosísimos alardes estructurales de conocidísimos arquitectos en el mundo o estos esto es certificado LIT hago una torre acristalada en condiciones tropicales húmedas y entonces necesito un aire acondicionado gigantesco pero entonces como tengo viento soplando por aquí le pongo unos aerogeneradores y entonces genero la energía para solucionar la ya no voy a decir más groserías para solucionar el problema que me inventé ganan premios internacionales de sostenibilidad ambiental entonces fíjense que hay dos formas de hacer la sostenibilidad se genera desde el principio y nace con el proyecto o se embute si esta es la sostenibilidad longaniza decimos donde tú le embutes todo lo que pueda todos los juguetes y tecnologías posibles para solucionar el problema enorme que me he inventado estos son certificados LIT y estos tienen y estos tienen sus premios internacionales eso que les acabo de mostrar es esto que tristeza ¿no? cuando a uno le toca ya comer tamal enlatado porque está muy mal en la vida tips para hacer arquitecturas más amables pues ya les he dado mucho a lo largo de la charla es primero tener una conciencia del nivel de desarrollo en el que estamos nosotros evolucionando un conocimiento del marco jurídico local que generalmente no es tan desnutrido como todo el mundo piensa que es un conocimiento de los potenciales humanos del lugar es muy importante la persona una lectura del lugar bajo la óptica de los componentes ambientales que les mostré anteriormente uno puede hacer un análisis de lo hidrosférico geosférico atmosférico socioeconómico cultural perceptual y uno puede ver el lugar bajo esa óptica entonces ya empieza a conocer profundamente el lugar y empieza a proponer para ese conocimiento profundo un llamado al diseño integral para no inventarse el problema y entregárselo a los ingenieros para que se lo solucionen a uno entonces más bien ir con la primera ley del fenchuy un acercamiento a las condiciones climáticas conocerlas muy bien un uso eficiente de la energía manejar bien los conceptos y las estrategias una lectura de la sabiduría vernácula una lectura de la sabiduría de los sistemas y estrategias existentes en la naturaleza es supremamente válido una aproximación a la propuesta menos etérea y más científica porque digamos nosotros los arquitectos nos caracterizamos por estar como en la nebulosa y cuando uno le presenta la idea al cliente entonces uno no es capaz de presentarle una cifra no es capaz de decirle oiga usted se va a ahorrar un millón de dólares o si reciclamos el agua usted se va a ahorrar tanta plata o tanto dinero anualmente cuando uno hace un pequeño cálculo y presenta una cifra entonces generalmente el dueño del proyecto cede pero si uno no presenta una cifra y habla a lo arquitectural y no sé qué y la relación exterior-interior todo lo que nosotros toda esa carreta que nosotros sabemos echar como se dice en Colombia entonces no es capaz de convencer al promotor entonces hay que hablar con un poquito más de precisión un uso eficiente de las herramientas de cálculo y simulación más vale el indio que la flecha y una búsqueda por la poética del espacio entonces acuérdense que ahí no hay que olvidar esa parte finalmente una invitación fíjense que la arquitectura sostenible está en el fundamento mismo de la arquitectura de hecho no vuelvan a pagar por hacer un diplomado de de estos temas esto debería estar siendo enseñado de manera sistémica en el currículo de la arquitectura no se trata nada más y nada menos sino de hacer la arquitectura correcta no es magia negra yo no soy ningún brujo con una bola no es un culto arcano es actuar correctamente finalmente una invitación para que nuestro ejercicio profesional sea mucho más responsable y ético para con nosotros y para con los personajes que vienen a habitar más tarde el planeta y muchas gracias si tienen preguntas ¿aceptas preguntas? no, no molesten con las preguntas parece que ¿cómo se hace el balance por ejemplo una parte de los que se puede tratar de ver al año pero tenemos además dos de pie con dos o dos cosas que también tienen mejor talo si, eso es relativamente sencillo mira si tú tienes una doble piel para protegerte del sol ya haciendo ese gesto te ahorraste el 30% del sistema de aire acondicionado que es más o menos lo que produce la energía del sol que atraviesa una superficie de vidrio entonces si haces cálculos y si el edificio no va a tener necesidad de adquirir equipos de mil toneladas sino de 700 toneladas entonces esas 300 toneladas cada tonelada vale más o menos 5 mil dólares entonces 5 mil por 300 toneladas ahí tienes muchos dólares entonces por favor permítame agarrar esos dólares y gastármelos en otra en otra fachada entonces cuando hay aire acondicionado es muy sencillo cuando no hay aire acondicionado es más complejo entonces mañana nos vemos con los integrantes del diplomado entonces nos vemos mañana muchas gracias Jorge como siempre y seguimos gracias Gracias por ver el video.